La muerte en el anonimato del rock 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 La rebeldía en total, porque acordémonos que estábamos bajo un gobierno en Estados Unidos, un gobierno republicano, que era un gobierno muy conservador. Acordémonos que estaba el gobernador de California, Ronald Reagan, que odiaba a los hippies. Yo estaba en esa época en Estados Unidos, y la mitad de mi vida la he vivido en Estados Unidos. Entonces los hippies no eran muy queridos, porque el movimiento hippie fue el primer movimiento que le dio espacio, no solamente a la música, sino que a todos los grupos gays, a todos los grupos ecologistas. Los hippies abrieron la mente de todo el mundo, en todo sentido. Éramos gente liberale, con pensamientos liberales, y fue creciendo, creciendo, creciendo este movimiento a tal nivel que todavía el hippieismo se mantiene. Y en esa época, en los 60, 70, nosotros vivíamos todos en comunidad, y yo siempre vivía en comunidad. En California éramos 52, en Nueva York éramos como 46, después estuvimos en Hawái, en Brasil, en Europa, muchos años. Siempre vivíamos en comunidad de paz y amor, compartíamos todo. Compartíamos las mujeres, compartíamos el pan de la vida. O sea, eso era mucho afuera, porque en Chile era un poco diferente. El hippieismo y toda la onda rica del vestuario, todo lo que se usaba, era de la Plaza Italia para acá. Sí. Porque de la Plaza Italia para allá, no. Porque yo vivía, mi padre era un policía, era un sargento de carabineros. Ay, mi padre es mío, ¿qué le vivía? Viva, 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 en algo, con sí. Y yo vivía en San Miguel, Carlos vivía en América, venía a matar. Como que los policías en género es hippie, ¿verdad? Claro, en género es hippie, el producto de los policías es hippie. Nosotros nos casamos con Carlos, acepto este rollo, aunamos fuerza, amor, sexo y todo lo que quieras por él. Pero espera, espera, tú me dijiste que los hippie eran de uno para la Citaria para arriba y otro para abajo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Que para abajo te tenías que tomar una micro y te decían cualquier cosa. O sea, mejor no usabas la micro. Y arriba, que nosotros también a Huaturbia hacían muchos conciertos en el Cine Las Condes, en todas partes, tocábamos mucho. En el Coppelia se reunían y ahí nadie te decía nada, era la Harley. No, dale micro. ¿Qué año me buscaba? No, por los chingos de arriba, por 60. ¿68 empezó a Huaturbia? No, 70. ¿70 fue a Huaturbia? 1970, Huaturbia. Yo acuerdo de una carátula de ustedes que nunca se me odiaron. Ah, yo la tengo aquí. Queremos ver esa carátula que es espectacular. Pues está ahí, para que la vayamos analizando. Esto fue muy rupturista para la época, que es una carátula de un disco de Aguaturbia que llama mucho la atención y que generó a Carlitos Corales una polémica y que por momento hasta los excomulgaron. Exactamente. Ahí está el Willy, ahí está el Willy. Ahí está el Willy. ¿Ahí está Willy? Sí, ahí está. Qué increíble. ¿Quién está ya? El de abajo, el bajista. En el tiempo de la ópera era, que también estaba rompiendo con el tema del desnudo. Pero en realidad esas fotos las hicimos porque habíamos grabado y el productor en ese momento, Camilo Fernández había escuchado todo lo que habíamos grabado en dos días en los estudios en donde se usaba una pista, tres pistas nada más. Con Torrejolo, ¿no? Con el adivante Torrejolo. Era muy bueno y él quería una portada y estaba el escándalo de John Lennon y Jocko O'Neill por Two Virgins. Entonces yo dije, ah, yo sería capaz de sacarme una foto. Qué lola. ¿Cómo sacaron esa foto? Y Carlos dice, nosotros también. ¿Lola, ya se fue? ¿Tahí hace huevos? Ah, estupenda. Tenía una pregunta a ustedes, Carlitos. ¿Estuvieron en Piedra Roja? No. O sea, fuimos. Y nos devolvimos. Teníamos el manager a Alfredo San Yang. ¿Ya? Y Alfredo, era un desorden tremendo. Era un desorden. Y esta bandita que... Tengo que decir algo bien especial. ¿Estuvo Piedra Pome? Es que en Piedra Roja ni se supo que entonaba. Subieron los jaimas que lo vimos todo. Pero había que bajarlo con papeles prendidos. Vanguard, Vanguard. Bueno, Agua Turbia era una banda llena de talento, ingenua y marginal. Entonces siempre fue profesional desde que nos subimos. Todos ya habíamos estado en el escenario cuando se hizo Agua Turbia. Por lo tanto, siempre fuimos manejados en forma bien ordenada. Eso. Entonces, en esa oportunidad nos llevaron. No había ningún orden, nada. Había muchos chicos maravillosos tocando bongó y cualquier cosa. Cualquier cantera. Y no había ni corriente, nada. Entonces el manager en ese minuto nos subió a la van y nos trajo de vuelta. ¿Ya había harto olorcito de incienso, me imagino? De todo. Yo siempre he pensado que era una cosa tan snob que... Yo creo que fumaban, o sea, en vez de marihuana, no sé. ¿Vos te vas acá? Sí, yo oligustrina, me entendí una cosa así. Alpargata, es cierto. Pero la gente linda. Sí, diga. Denise, usted que sabe, Carlito, que son los más... Aparte de Agua Turbia, estaban los Jokers, estaban los vidrios quebrados. Los Blocks. Los Blocks, los Blocks. ¿Qué más había? Mira, amor. ¿Qué otra banda había? Cuando estuvo Agua Turbia en 1970, estaban los Haibas en Viña, estaban los Blocks, de alguna manera, ya con toda su onda de los momentos y todo. Y estaba Agua Turbia. Otras bandas, años anteriores, y un poquito los vidrios quebrados y todo. Música de jardín, había ocha bandas. Cuando yo hablo... Déjame hablar. Cuando yo hablo de... ¿Cuándo de Gatito? Sí. Cuando yo hablo... Cuando yo hablo de la banda nuestra, que tan lindo, tanto nos quieren, y hoy día estamos tan arropados de amor, es que era una banda tremendamente notaria. Era una banda que tenía un escenario maravilloso, todo lo que se producía en ella. Entonces, las otras bandas eran más cuidadosas, tenían mejores instrumentos, inclusive. La nuestra era marginada, te comprenderás. Carlos tenía una guitarra de la porquería, pero tocaba mucho. Pero tocaba como los dioses. Y Willett era el único baterista, en ese minuto, que tocaba dos bombos y... Ay, ay, ay. Y él era como G.T. Baker. Era como un Power Trio. Era un rock psicodélico. Claro, un blues. Psicodélico. Blues psicodélico. Sí, era una banda... Es una banda de blues. ¿Flossita? ¿Qué empezó a pasar contigo cuando... Bueno, yo era... En algún momento ya te empezaron a ver chascón, más desenfado. No, no, es que yo en esa época, hablando bien, yo tenía el atributo del provinciano muy notorio. ¿Tú sabes qué es el atributo comercial? A huevonao. A huevonao. Yo de lejos miraba así, miraba de lejos. Pero yo andaba con ternito, con ropa... Y nosotros adorábamos a... ¿Cómo se llama? Shadows. Ah, los... Nosotros adorábamos a los grupos instrumentales. Ya, ya. ¿Cachai? También adorábamos a Bill Haley. ¿Cachai? Chambury. Pero yo no cachaba mucho esta cosa porque además que yo no fumaba ni siquiera cigarro. ¿Cachai? Entonces yo era completamente a huevonao y miraba así, oh, qué bonita. Todavía sigo siendo un provinciano. ¿Sí? ¿Nunca la he probado? ¿En serio? No, yo le conté a él después te contaba a ti porque la gente está toda entera. ¿Qué es verdad? ¿Qué es tú? ¿Nosotros pensamos que te fumás hasta el champú de hierba? Eso es lo que la gente piensa. Pero mi trabajo interno te requiere de un piso básico que es la conciencia lúcida. De ahí para arriba, ¿cachai? Si no puedo, no podemos. Los humanistas trabajamos con el piso básico que es la conciencia lúcida. Pero eso no significa que yo voy a poner a la ley el cambio que va a hacer a la ley 2000. 20.000. Claro, porque algunos dicen, oye, el falsito está en contra de la marihuana. No, compadre, a mí mismo somos la hueá. O sea, pero la gente tiene derecho a experimentar lo que quiera y hay que cambiar la legislación. Estamos totalmente de acuerdo. Oye, Carlito, ¿cómo era el trato de las autoridades, por ejemplo, de los mismos carabineros, cuando empezó a proliferar en Chile el joven con machacón, con el morado? Los cadetes, los cadetes, los cadetes. O sea, en principio, bueno, si tenía el pelo un poquito largo, que era un poquito más que esto, ya era homosexual. O sea, te escupían o te querían, eran dos cosas. Te escupían. Te querían, claro, en la calle. Sí, a muchos. Estaban ahí las peleas, las peleas, los cadetes, los que vivían. Claro, y a muchos le cortaban el pelo un montón de gente, no acuerdo. Los cadetes, ¿a los jokers le cortaron el pelo en la serena? A los jokers le cortaron el pelo en la serena, exacto. Mira, fue bien gracioso en realidad. Bueno, él me lo contó, yo nunca estuve ahí. Pero ellos estaban alojados como en un colegio, entiendo, que parece que se usaba en ese tiempo, y tenían que tocar en un festival, algo así. Y el caso es que en la noche se metieron estos bandidos cortapelos y entraron así como fiera a cortarles el pelo. ¿Pero quién eran los bandidos cortapelos? ¿Los pelados? Eran los de Fiducia. Bueno, Fiducia, ¿se acuerdan de Fiducia? Bueno, esa gente. Pero lo más gracioso que pasó aquí es que Sergio del Río, poco antes había tenido una discusión con el resto del grupo y se había cortado el pelo. Ah, he hecho yo. Claro, en protesta. Pero después se pusieron bien y tenían que actuar, entonces se compró una peluca. Y se puso la peluca. Entonces, cuando sintieron que venía gente, él automáticamente se puso la peluca. Por si acaso. Y llegaron los tipos con la tijera. Le cortaba la peluca. Le cortaba la peluca. No, pero es una cosa. Y ahí está, si es peluca. Es un acto violento. Los pelaron, sí, los pelaron. Negrito, ¿algo quieres decir? Yo tengo algo que decir, Corti. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo volví a Chile en el año 70, cuando entró el presidente Allende. Tenemos que reconocer que esos tres años fueron los mejores años de Chile a nivel cultural y musical. a nivel que pasábamos la raja de Libertad. Ahí salieron los Kila, los Inti. Salieron tremendas bandas. Y yo esos tres años fueron mis mejores años de mi vida. Del 70 al 73, los juntábamos en Copeles, ¿se acuerdan, Chiquillo, no? Y tú, los días sábados, habían recitales todos los días, J.P. A tomar helado. Habían recitales todos los días. Me acuerdo que tocábamos ahí al aire libre, los champos. Los joggers tocaban en Providencia, había un camión. Y la gente eso no lo sabe, pero esos tres años fueron los mejores años a nivel cultural. Y venían gente del extranjero a ver acá la Revolución de Libertad. O sea, hoy eran directores de cine italiano, ¿cachai? A propósito de lo que decía Carlitos Corales de esta discriminación, a muchos de los hippies por el hecho de tener el pelo largo, hay unas declaraciones que llamaron mucho la atención que por favor queremos pasar a revisar en este momento. Veámosla. Victorino Pantoja, jefe de la Brigada contra el Tráfico de Estupefacientes, informó que durante el pseudo-festival hippie de los domínicos, la concentración estuvo formada principalmente por vagos y retardados mentales que imitan a los norteamericanos. Se lo tuvo. Pantoja señaló que los vagos disfrazan su inutilidad haciéndose pasar por hippies. Esto fue en la segunda, el 13 de octubre de 1970. De ese calibre estamos hablando, Ángeles Lazo. Oye, ahora la segunda, bueno, cuando salió Agua Turbia, cuando salió el disco ese de Desnudo, la segunda vendió miles de miles de miles y nos puso en la portada, en cero, en la portada. Sí señor. Nunca más ha habido otro grupo en la portada de la segunda, sí. Así que no lo entiendo, era entre Tonco y Los Vilos, ellos eran raros, eh. Lo que decía, no sé. Pero en la segunda, cuando los pusieron en portada, ¿era en buena onda o era como... No, en buena onda. Lo que pasa es que abajo había otro... Claro, decía, en realidad está la foto grande, yo no sé si la tiene, ¿verdad? Pero creo que está ahí en la biografía. Decía, roban 22 kilos de dinamita. Y la foto... Y está la foto de nosotros. Y abajo, banda chilena. Porque la foto recortó el mundo. Y era... Hay solos que quedaron como clásicos. Hay una famosa... No sé qué la hizo, pero que salimos con el Mario Preñán y el Chaza, que era otro amigo. De ahí, habitués del Coppelia, todos en la moto del Mario, que era una moto grande. Los tres arriba de la moto. Contentos, felices, una sonrisa hasta por acá. Y el Lucho Belsam metió el semen. También, el Lucho Belsam. Oye, espera, espera, disculpa que interrumpa. Hola, la jata. Tenemos la portada de la segunda. En un gesto... Ah, no. Ahí estamos. Roban 22 kilos de... Roban 22 kilos de dinamita. Oye, 22 kilos de dinamita. Eso hubiera sido 74. A otro tipo del Ludo, roban 22 kilos de dinamita. Oye, Ángeles, ¿y qué decían la gente de derecha en la época de los hippies? Bueno, este iba a terminar esto de la foto, que también fue más o menos lo mismo. Nos pusieron abajo cuando la publicaron, después que nosotros todos, dichosos, encantados, posamos para la foto y todo. Nos pusieron, estos son los inútiles idiotas que se pasan todo el día bajando. ¿Qué decían del movimiento hippie en fines de los 60, principios de los 70? Que éramos inútiles, vagos, no entendieron nunca absolutamente ningún pensamiento. No había ningún interés de parte de una buena parte de la sociedad de entender cuáles eran las motivaciones profundas, la filosofía, qué perseguíamos con ser así, por qué queríamos ser distintos, porque los hombres querían tener pelo largo y las mujeres queríamos andar con cintas en la cabeza, con qué sé yo, y ser distintos. Las patas de elefante. Las patas de elefante, en fin. Mío, qué divino eso. Tantas cosas. Realmente fue una época muy exquisita porque... Si tú tenías un collar. Déjalo de acá los corales. Déjalo de acá los corales. Oye, este al lado mío. Déjalo de acá los corales. Déjalo de acá los corales. Déjalo de acá los corales. Él no tiene micrófono. No tiene micrófono. Solamente yo tengo este micrófono grande. Las cosas están claras. Viste que las cosas no cambian mucho con los... Todos están chiquititos. Te aseguro. Oye, pero respecto... Poder femenino. Hay algo muy interesante respecto a tu pregunta, Jan Filipe, que tú decías qué decía la gente de derecha, qué decía la gente izquierda. Claro. Los de derecha. Los de derecha nos contraban a todos unos vagos inútiles y los de izquierda pensaban que imitábamos Estados Unidos y nos servíamos para... Y quedaban como de la fila. Pero eso nos lleva a una cosa. Nadie se ha preguntado qué pasó con la gente como nosotros en el golpe. Porque no éramos ni de aquí ni de allá. Entonces, unos se perseguían con otros y nosotros lo único que teníamos es que la mayoría de nuestros hombres eran barbúes de pelo largo, entonces entraron en el lote. Algunos fueron a parar inclusive. Aunque fuese a la política. No es quien ahí te preguntaba. O sea, tú eras como te veías. Chascón de izquierda. Poncho. Chascón de izquierda. Con el escenario. Te bastaba. Con eso bastaba. Yo anduve con Poncho Chascón y me fui preso. ¿Te fuiste preso, Nero? Yo estuve preso... ¿Junto con tu hermano o no? No, mi hermano no me está y mi hermano. Estamos hablando de música, de cultura. No lees huevos. ¿Pero qué te pasó a ti, mi padre? Yo caí preso. Yo nunca lo he contado. No sé si será el momento. No, no lo he contado. Pero yo era hippie, chascón. Era mi época. Teníamos una banda, íbamos en un jeep verde. Parecido. Íbamos cruzando el túnel de los Prados con cinco amigos más. Íbamos fumando unos caños. Es verdad. Es verdad. No lo voy a negar. Pero el mismo 11 de septiembre, saliendo del túnel de los Prados. Ah, huevonado. El 11 de septiembre fumando llena. Pero es que no teníamos idea de lo que estaba pasando, por flor. Estaba dentro del túnel. No teníamos por el túnel cagado en la risa. A Viña. Miren, se estaban bombardeando la moneda. O sea, ustedes entraron al túnel y dijeron ¡Oh, qué buena! Estamos en democracia. Y salieron del túnel, ¡huey! ¡Dictadura! Exactamente. Nos paró una patrullada militar y nos fuimos todos en cana. Estuvimos todos cinco días en el 14 Prat donde me pelaron al rape. Y yo después de salir del 14 Prat me fui inmediatamente de Chile porque la verdad que había toque de queda. No había bohemias. Nosotros somos bohemios. Los músicos vivimos de la noche esto que queda a las seis de la tarde. De las seis de la tarde a la hora que me estoy levantando. Entonces, yo me fui de Chile inmediatamente me fui a recorrer el mundo con un grupo de amigos y volví después de muchos años. Pero yo me fui el mismo 63. Estuve en cana cinco días me sacaron la cresta, me pelaron. ¿No estuviste en la radio Moscú? ¿No casualidad? ¿Se rumorea? No, no estuve ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, pero lo que llama la emoción es que dentro del movimiento hippie sobre todo Agua Turbia fue un grupo muy provocador también. Absolutamente. Por ejemplo, esta imagen, señor director, es maravillosa porque la Denise si se fijan bien está cantando con la tienda en la mano. Pero aparte de eso no me la damos en con el que se mira, un poquito para atrás. Ay, mira, eso es una, no sé si es la palabra correcta que los católicos me van a retar, pero es una estola es lo que se llama, ¿no? Estola de... De los curas. Sí, de los curas. No sé, los fans maravillosos de esa época que nos siguen regaloneando, el chico que me dio eso es el mismo que me mandó esto ahora de California. Vive allá. Pero espera, ¿y qué pasó cuando tocaste con esto? Nada, porque nadie se daba cuenta, todo el mundo decía ah, esta, qué sé yo, no hace cualquier loca, cualquier cosa. Pero nunca lo acusaron de satánico. No, nunca. No estaba en heavy metal todavía. No, y además, todavía no parecía blaxar. No apetecía blaxar. Jean-Philippe, ¿sabe qué pasa, hijo? ¿Qué? Hijo. Hijo. Porque, ¿por qué no? Puede ser hijo mío, este, hermoso. Y a mi hijo, ¿qué le gustaba? ¿Cómo le preguntaba? Es un complejo de dibujo. Hija. Mami, te dijo, mami. Mamita, mamatita. Siempre hemos sido como, no sé, regalones de la prensa. El espectáculo siempre ha sido cariñoso con nosotros, con Carlos, y yo creo que con todos, contigo también. Y con este lo han soportado un montón. El espectáculo siempre ha sido cariñoso. Agradezco a la prensa. Lo seguimos soportando. No. Lo seguimos. Oye, me gustaría pasar a otro tema dentro del hippismo que también forma parte, Ángeles, de los prejuicios, que es el tema de la marihuana dentro del movimiento hippie. Por ejemplo, a mí mi viejo me contaba que la marihuana crecía, al cáñamo, al borde de las carreteras y se fumaba marihuana libremente. Pero si es que los Andes la gente vivía de eso. Sí, pero. Se hacía todo tipo. Es que existía. Quiero decir que mi viejo me contó no que la fumaba porque no lo he hecho entre la peca mañana después al pobre. Pues si me contó que eso pasaba. Pero si hay que más que los compadres agarraban cualquier hueá y se volaban, ¿cachai? No, no, no. Porque bueno, si nosotros fumábamos de la buena hueá. No, pues si hay que. Me acuerdo de los compadres que fumaban hierba mate. Fumando hierba mate. ¿Vos estáis fumando chamico? ¿Fumáis chamico, güey? También fumaba chamico. ¿Cómo era eso en esa época? Lo que pasa es que es parte del despertar. Se dice que fumábamos de la mala, ganar que mi viejo. Hubo un cambio de conciencia evidente que para Chile fue distinto que para el resto del mundo porque a nosotros se nos confundió con el tema del golpe. ¿Te das cuenta? Porque esos primeros tres años tal como decía Miguel iba pero embalado toda la juventud y íbamos disparados de música, cultura, de florecimiento. Todo, todo. Era un florecimiento increíble y de repente fue esto como igual que en la película del submarino amarillo cuando caen los blue minis así ¡pram! Y se acabó todo. Se apagó la luz, se acabó la alegría, se acabó todo. Y más encima quedamos como entre el espalda y la pared porque no éramos nada. Ni de aquí ni de allá. Así fue el gran descubrimiento que hicimos un lote de irnos a Orkón y crear allá un mundito aparte. Espera, antes de ir contigo, Denis, me llama mucho la atención eso porque Orkón se transforma hasta hoy en el lugar insigne de todo el movimiento hippie y tú fuiste ahí a poner piedras angulares dentro de todo eso. Sí, la primera vez que se me ocurrió él me va allá. Es que andábamos buscando dónde irnos porque el tema era... ¿Orkón por algo en especial? Hasta para eso llegamos allá a instalarnos en el 76. Ya antes habíamos ido a Laguna Verde que había sido una experiencia que no había resultado tan bien y después ya estábamos con Guagua. Entonces con Guagua pensáis más en que hayan ciertas cosas. La buena vez que era con el Pite sí, tenemos una Guagua de 37 años y dos nietos y dos hermosos nietos de 5 y de 2. Y ahí llegaron Orkón y cómo se empieza a instalar todo eso. Y otra cosa fíjate que hay que tomar en cuenta que con respecto al amor libre todo el amor libre y todo, mira ellos han estado casados toda una vida y en el caso del Pite y yo 40 años atrás ya estábamos juntos nos separamos en la máxima buena onda somos los más amigos que hay celebramos todas las fiestas juntos él es muy amigo de mi compañero yo la adoro a su compañera y todos somos tremendamente fluidos entre nosotros jamás existió la idea de demandarse perseguirse pedirse cosas no toda la vida hemos podido seguir viviendo siempre queriéndonos mucho ¿ practican el sexo libre todavía? No, no cada uno con lo suyo pero funciona funciona pero te das cuenta que toda esa cosa terrible respecto a a que éramos no sé como degenerados degenerados sin generación no para nada porque se crearon muchas familias y los que se separaron pudimos perfectamente continuar siendo todos como armónicamente amigos porque porque no es necesario vivir en esa guerra de los tribunales y quitándose los hijos y tironeándose las platas no es necesario de alguna manera se pueden hacer las mismas cosas de otra forma y en Orcón lo que se pudo hacer fue vivir como si no estuviéramos en Chile sin habernos ido podríamos hacer un intervalo musical y escuchar a Adelie con el mundo antes de nada pero esta es la guitarra puede estar Carlos ya vamos ya si es mi adorno es un collar tenemos aquí un conductor no no lo que digas conducir tú también siéntate acá Negrín Denise por favor me gusta escucharte Ángeles te encuentro maravillosa siempre siempre me ha gustado mucho escucharte cantar toda la vida siempre cuando dijiste que conociste a Peter viendo la banda en los 70 me emociona lo mismo que este loco me acuerdo perfectamente de ti te acuerdas cuando los viste te ves no me acuerdo yo creo que lo del 11 que tú viviste y todo para mí ha sido toda mi vida ha sido bendecida al lado de este porque realmente lo adoro pero creo que lo peor de mi vida y lo que mató en parte mucho de mis no sé sentimientos y de todo fue el año 73 y fue el 11 de septiembre así que estoy choqueada ¿sabes por qué Denise? porque ahí llegamos a un punto que yo creo que es definitivo dentro de la conversación porque no conocíamos la violencia que nos tocó ver y quiero institucionalizada claro quiero entender qué es lo que significó para un movimiento que según todos coinciden acá paz y amor sexy rock and roll claro que venía absolutamente prolífico que había una libertad cultural cuando llega el año 73 y no solamente esto dentro del plano musical ¿qué significa para ustedes también desde esa juventud que estaba experimentando? bueno primero los amigos que perdí exactamente al que más lloré y sufrí fue a Víctor porque Víctor fue antes de conocer a Carlos sí Víctor yo pertenecía a un sello de honor era una cabra chica que cantaba y qué sé yo y y él era muy protector conmigo entonces saber esos momentos saber la situación de mi padre también y de muchos amigos ya te ya te cuento nosotros yo vivía en San Miguel Carlos vivía en San Ignacio el otro vivía en Huachuraba el otro vivía en Gran Avenida entonces éramos una banda como yo digo marginal una banda que tocaba para ganar y comer con eso y vivir con eso entonces esa fecha quizás porque hoy hoy es un día especial para mí he estado muy cerca del cielo por mi por nuestro compañero por Willy estoy poniéndome en ese momento y realmente me afecta porque creo que ha sido lo más oscuro que ha tenido Chile porque muchos jóvenes que vivíamos que vivían con una ilusión tremenda sobre todo te voy a hablar de San Miguel en Gran Avenida y todas esas partes eran eran niños no había ninguna la banda tocábamos temas en inglés bueno lo que está en el disco igual se llenaba en esos lugares en los gimnasios entonces de repente todo esto se vio cortado y que nadie sabía para donde iba todos éramos ¿qué está pasando? entonces a mí me aterrizó diría yo y yo creo que cientos de amistades de jóvenes que nos seguían a los conciertos o que nos juntábamos en el forestal a conversar ya fumar no sé fíjate que yo encuentro que no es del medio no era tanto me acuerdo que los hombres y las mujeres bordábamos bordaban dejían de repente se vieron aislados o encontrándonos pero muy cruel sin saber qué decirse perdimos muchísimo les quiero dejar extendida una pregunta que es parecería muy lógica pero creo que tiene una vueltecita de tuerca más el 11 de septiembre de 1973 ¿mató finalmente al hipismo y a toda una generación que estaba en ese ambiente cultural? muy bien estamos de regreso conversando sobre todo lo que significó el movimiento hippie en Chile a fines de los 60 principios de los 70 también y llegamos a una fecha que sin duda es importante que es el 11 de septiembre de 1973 y dejé una pregunta extendida para todos sin embargo quiero partir con Denise porque con ella estábamos conversando más allá del punto de vista musical que claramente como decía bien el negro con el toque de queda muere parte de la bohemia o en su totalidad muere todo para ustedes también como como personas como integrantes de un movimiento que estaba en ascenso ¿qué significa esa fecha? para mí fue matarme un poco personalmente como me mató me puso mal lo único que quería era tomar un avión e irme pero lo encontraba tan no sé como egoísta no sé como ¿sabe? Jean Filippe hoy día no sé será por el día pero hay tres meses del año 73 que no no sé si los bloqueé o no pero fueron nefastos esa es la palabra no vivíamos solo todavía vivíamos inclusive hubo un momento que me separé con Carlos me fui a la casa de mi padre y él se quedó en la casa de su mamá fueron como dos días nomás porque no podíamos vivir separados nos amábamos mucho nos gustaba dormir juntos pero fue horrible la verdad preferiría no recordar eso algo nosotros trabajábamos para los hoteles Sheraton vinimos contratados a Chile para Viña y el hotel Sheraton entonces habíamos una semana dos semanas que habíamos llegado y esa noche me acuerdo que teníamos una moto que no era una moto era un mosquito era una moto motocchi ¿me entendés? motocchi claro y salimos del hotel como a las 5 de la mañana me quise quedar ahí yo porque estaba enojada me llevaba a la casa de mis padres y me acuerdo que estaba todo iluminada la moneda yo le dije Carlos aquí hay fiesta y llegué a mi casa donde vivía con mi padre que ya te conté que pertenecía a la institución el jefe de mantenimiento de todo de los motorizados de carabineros y lo vi de uniforme irse y ahí ya me pareció todo raro muy raro y al otro día y todo lo que siguió Carlos me fue a buscar un día lo detuvieron no sé y creo que he sido muy bendecida porque yo soy muy insolente Jean-Philippe realmente he sido insolente y me he librado de cosas increíbles no solo del 73 de otras porque he sido insolente con personeros con mucho poder entonces lo he bloqueado no fue horrible ¿puedo decir un detallito? disculpe que te interrumpe compadita para que la gente sepa en sus casas la gente los músicos los artistas los actores vivimos de noche las horas son a las 9 de la noche los recitales son no cuando hay un recital a las 2 de la tarde entonces el momento que llegó el toque de IKEA que era a las 6 de la tarde murió la cultura murieron los músicos yo me tuve que ir de Chile por eso porque yo tenía mis bolichitos como siempre he tenido donde cantar y a las 6 de la tarde se abrían a las 9 de la noche entonces murió todo lo que fue la parte artística lo que se cerraron todos los locales que trabajamos de noche que hay mucha gente que trabaja de noche y a las 6 de la tarde que hay que estar en la casa papá entonces yo personalmente no me fui arrancando sino que bueno por un lado si me fui arrancando un poco tuviste la posibilidad de irte tuve la oportunidad de irme fui al Cusco donde me quedé un año en Machu Picchu viviendo ahí estaba todo pasando ya tuve la energía ahí me fui a Brasil me fui por tierra hasta California pero Chile murió la bohemia murieron los hippies murieron los artistas se fue todo a la cresta quiero aprovechar de leer algunos tuiteos que han llegado la gente participa siempre activamente en nuestro Mentiras Verdad yo no me canso de agradecerle a todos que se sienten figurativamente acá en nuestro estudio por ejemplo arroba ibnations dice programazo en Mentiras Verdaderas arroba servifreno dice yo estuve preso con el negro Piñera y su banda en la comisaría de Ñuñoa después del aniversario del José Victorino Lastarria eso fue otra vez eso es uno de las tantas veces eso fue una una más arroba pablo vio un bajo reporter dice de culto este capítulo de Mentiras Verdaderas arroba rodrigo dice la María Ángela el Lazo también fue parte del movimiento hippie que va a cansa ver este dato arroba psicofloid dice denis carlitos corales willy cabada increíble tremenda generación de músicos talentosos y también está el tuiteo de de arroba agua turbia que dice un saludo a nuestro gran hermano Willy que está ahora también presente en nuestro Mentiras Verdaderas y así lo sentimos bien chiquillos quiero preguntarle acerca de los viajes que también me llama la atención mucho de los viajes por tierra de girar por Chile pero antes de eso permítanme unos segunditos porque tengo que darle un consejo a todos los amigos que nos siguen en el Mentiras Verdaderos y ya me integro nuevamente a la conversación hablando sobre este movimiento hippie pero con los canales Movie City puedes ver más y mejores películas en estreno sin cortes comerciales y sin censura y además tienes MovieCityPlay.com para ver la programación cuando quieras y donde quieras ¿te gustaría pasar un fin de semana viendo los mejores estrenos de películas como TED La Era del Hielo 4 o El Hobbit? desde mañana y hasta el 6 de octubre sintoniza los canales Movie City con tu cable operador o entra a www.moviecityplay.com y disfruta de 4 días con más de 2.000 contenidos disponibles sin costo del 3 al 6 de octubre tienes Movie City Free Pass ya vamos ya voy ya voy ya voy muchas gracias a Movie City que está siempre presente en nuestro programa grande Florcita no cambiaba nada oye Ángel yo lo que te quería contar porque a propósito de la cultura que estoy completamente de acuerdo que lo que pasa es que pertenecemos a un como a una cosa paralela a la sociedad que es todo lo que se relaciona con la cultura con la música con la magia que es lo que yo al final fui eligiendo wow mira la magia del Florcita mira Florcita estamos hablando en serio pero algo que pasó que a mí me marcó así como hacía la Denise y que me impresionó para la vida es que yo pertenezco a una familia de muchos lectores mi papá mi abuelo todos han escrito aparte de haber sido militares muchos escritores también y el tema de los también se daba ¿el carayunero también? no de militar de caballería a caballito los libros yo vivía en una casa llena de libros libros en el baño libros donde fuera libros libros de hecho hasta el día de hoy tenemos millones de libros que nos dejó mi papá que en fin y nosotros vivíamos en Vicuña Mequena con Rancagua que en ese tiempo no había tantos edificios como allá ahora sino que había una especie como de estacionamiento grande y atacaron las torres de San Borja que estaban detrás de nosotros y empezamos a ver como caían por millones el 11 el mismo día 11 en esos días en esos días fue tal vez uno o dos días después pero en esos días tiraron libros libros discos 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 pero por millones y los empujaron hasta justo frente a la ventana de nosotros que estábamos en un tercer piso los quemaron y les prendieron fuego y la impresión de estar así parados en la ventana con que nos corrían las lágrimas mirando como se quemaban todos los libros y toda la música y se quemaba todo y ahí el presentimiento horrible de que nos esperaba y te juro que es cierto que si no hubiéramos sabido yo creo que no sé qué hay porque nunca pensamos que era tan largo tan brutal se puso oscuro todo chiquillos me gustaría hacer un arito en la conversación porque los muchachos de Agua Turbia tienen aparte de las ilustraciones que gentilmente nos trajeron tienen estos vinilos que están en Estados Unidos y que también ahora van a estar en Inglaterra ahí está perdón señor director ahí está Agua Turbia en vinilo y con una reseña maravillosa también hecha por los mismos gringos en la que se habla de una banda psicodélica de Sudamérica que ha alcanzado el éxito internacional y con tantos pergaminos y teniendo a Carlitos Corales y a la Denise en nuestra mentira verdadera ¿cómo no nos vamos a escuchar? Carre, carre, carre por favor carre, carre carre, carre Agua Turbia es una banda de blues una de las cosas que más le gusta a nuestro compañero Willy y esta noche especial que vinimos vamos a hacer algo de blues y como yo estoy medio así guau en la profunda o en la lágrima con gusto que sea un poquito es He's gonna call his baby Just, just to hear her say for real He's gonna call his baby Just, just to hear her say for real But if you go, well, sing goodbye I'll just go, well, sing goodbye I'm a real, real woman, baby You know, I don't play No, 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 simply game I'm a real, real woman, baby You know, I don't play No, 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 simply game But if you're going to the west side You don't ever hear You don't ever hear Oh, you don't ever hear Just don't ever hear My real name Oh, Lord Aguaturbia is the rock and roll, sir So short Voz a rock, Neira, voz a rock, eh, eh Eh, y que también sirva como un gran homenaje para Willy Cabada Aguaturbia, que es una institución de nuestra música y está presente en el Mentiras Verdaderas Qué rico poder escucharlo así, chicos Oye, qué lindo, qué lindo Oye, me dijeron que ha de cantar un blues ¿Y le pegáis al blues también? ¿Puedo hacernos uno cortito? ¿Llamos? De 20 segundos Miren, soy mayor maestro Vete el micrófono, miren, venga, venga, venga Soy, soy, soy con dos I went down to the crossroad I fell down on all my knees I went down to the crossroad I fell down on all my knees Lost in honey, baby Baby, take it, you please Thank you, thank you Oye, el problema es que el maestro Carlitos Corrales se demoró harto en sacar la canción, ¿eh? La sacó el tiro Impresionante Va el sol, listo Aquí son todos músicos, así que yo voy a tener que hacer un hechizo para estar a la altura, digamos Así que este es un hechizo de amor para todo Chile, para que nos volvamos a querer, para que volvamos a disfrutar, a carretear, a divertirnos, a ser felices, por favor, no más pena, no más tristeza, no más amargura Totalmente de acuerdo Arriba este ánimo, arriba la primera onda Pero me quiero corgar, me quiero corgar de esa energía, porque quiero escuchar otro blues, otro rock and roll de Agua Turbia, si es posible, chiquillos Hagamos algo más, más, más rápido A ver, ¿qué es? O sea, no sé, ya, I wonder who Ah, bueno Tenemos una canción, pero para, ya más adelante, que es en español, que se llama Agua Turbia, que la compuso Anahata Esa, 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 la de Lucho Beltrán Y, pero esa es más con un sentido de como, de verso a lo divino y lo humano Pero en este minuto, más jocosa, más lindo, hagamos, I wonder who Hey, hey, it's gonna be your sweet woman, when I come Pregunto quién, quién va a ser tu amor esta noche, quién va a ser This night, quién va a ser Oh, you know you found my baby You know you found the true lover Why don't, why don't you tell me it's so, it's so Being like it's so, you know, baby With my baby one is yours I wonder who's gonna be You see, love the woman when I go So when I go I wonder who's gonna be You see, love the woman when I go Oh, baby, no, no, no Oh, baby, no, 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 no Orcón, Ángeles, Lazo, ¿por qué crees tú que hasta el día de hoy Orcón City sigue siendo una ciudad tan hippie? Y reconstruyeme un poco los comienzos, ¿cómo parte tú? Es que mira, la verdad es que no podríamos adjudicarnos todo el tema a nosotros, digamos, el lote que llegamos en los 70, porque Orcón es un pueblo, yo creo que no sé, tiene su propia magia, es una caleta de pescadores, claro, pero tiene una magia muy especial que siempre tuvo, porque en los años 40 fue el refugio de pintores extranjeros y gente que venía de la posguerra, que iban a parar allá y que terminaron siendo los viejos, eran los viejos entretenidos cuando nosotros llegamos y muchos alemanes, como te digo, muchos artistas, muchos intelectuales ya buscaban ese lugar. Luego hay una tremenda leyenda respecto a don Perico Clot, que fue un señor que, muy rico, que fue dueño de buena parte de ahí, que tenía crianza, qué sé yo, de paisanes. ¿Perico Clot? Perico Clot. ¿Y la apariencia iba a ser Clot? No tengo idea, pero era dueño de la mina, de la Tachuaia, era algo por el estilo. Muy millonario el hombre y muy liberal, un homosexual muy alegre, que llevó todo su cuento, su fiesta y su onda para allá. Entonces pasamos de los extranjeros artistas intelectuales al mundo homosexual, que fue dueño y señor por mucho tiempo, y de repente llegamos a este lote hippie. Entonces, en realidad casi que somos como el tercer grupo importante y al final nos fusionamos todos, junto con la gente, por supuesto, de la caleta, mucha gente se mezcló incluso, matrimonio. Pero ¿qué pasaba en un día a día en Orcón viviendo en comunidad, me imagino, no? Es que no es exactamente una comunidad, y a eso fíjate que tengo razón, a propósito de la utopía. Es que la comunidad, en realidad, es una comunidad basada en intereses comunes, en ideales comunes, pero no necesariamente en vivir en la misma casa. Porque cada cual ahí se agenció su casita lo mejor que pudo. La mayoría vivíamos de la artesanía, que era la forma de ser libres, porque así no teníamos que trabajar para alguien, vivíamos de lo que nosotros hacíamos. Entonces los pescadores vendían pescado, nosotros vendíamos artesanía, los comerciantes vendían sus cosas, y todos vivíamos de lo que vendíamos. ¿Por ahí descargaban petróleo o por ahí...? Ahora, desgraciadamente, estamos completamente contaminados. Pero esa es la desgracia de ahora. Yo había hablado de Quintero, teníamos grande, íbamos al grande de Quintero, teníamos cerquita de ahí también. ¿Saben qué? Quiero discutir. Todo ese sector, pero por último para terminar, ¿qué pasó aquí? Cuando nos empezamos a ir todo este lote de hippies en los 70, creamos un espacio como de libertad limitada. Entonces, en un acto de broma tipo florcita, un fin de semana de esos en que va mucha gente, nos iban a ver igual que esos que van a los zoológicos y miran a los animales sueltos. Entonces se iban y nos miraban, pero no se bajaban del auto. Pasaban así como que nos miraban y se iban. Claro, algunos compraban desde la ventana, nos estaban muy seguros. ¡Cállate, un hippie! Si hacíamos algo. ¡Qué peligroso! Mira, parece que ahora vas a comer. Un fin de semana hicimos una... Hay un detallito. Y el Peter era un tremendo artesano. Sí, pues sigue estando ahí. Sí, el Peter y el Mario Preñán, tienen su banda. Era un tremendo, ha sido una actitud de bueno, maravillosa. Sí, el Peter hizo unas iglesias de... Famosa. Les quiero dejar extendida una pregunta, porque algo dijo Denise delante que me hizo sentido y que es una duda prácticamente existencial. ¿Valió la pena todo? ¿Valió la pena el movimiento hippie? Porque en un momento Jorge González lo hizo en una canción. Los hippies y los punk tuvieron la ocasión de romper el estancamiento. ¿Perdieron esa ocasión? ¿La ganaron? Le respondemos inmediatamente después de esta pausa. Es mentira, perdón. Es mentira, perdón. Es mentira, perdón. ¡Ya! Seguimos conversando sobre el movimiento hippie. Oye, ¿podés decir una pausa cortita? Diga nomás. Está súper entretenida la conversa. Yo quiero aprovechar y agradecerle la invitación y aprovechar de decir también que te vi en la Fomba Roja Prime. Te vi cantando. Te vi, te luciste perrito lindo, te admiramos mucho. Muchas gracias. Y estáis caída como avión para arriba, así que bendiciones para ustedes. Muchas gracias, negrito. ¿Puedo preguntar al año 78? Yo también. ¿Naciste en el año 78? El 85. ¡Ah! Yo le estaba dando más años. Me toca a mí, me toca a mí. El 85 ya. Me toca a mí. A ver, cámara. A ver. Por favor. Hija mía, Olivia. ¿Qué? Hija mía. Ah. Olivia, Francisca Olivia, por decirte la paz. Te mando mis cariños. Ha estado un poquito resfriada ella. Y un padre siempre quiere lanzarle cariños a su hija querida. Y el Lucas también, porque si no se enoja, sí, no le doy a los dos. Ah, perfecto. Dejamos una... Yo pensaba que eres caballo, no eres búfalo. Bueno. ¿Soy búfalo yo? Sí, búfalo de madera, así naciste en el 85. Ya. Y eso quiere decir que en el año del caballo 2014 vas a tener un año sumamente exitoso, lo que ya se está viendo. ¿Qué? Le hice todo lo mismo. Le hice todo lo mismo. No, no, no. No, no. Igual. Ya te voy a decir algo a ti. Igual. Yo en algunos momentos me he sentido un búfalo, ¿verdad? Oye. Algo de eso. El amor me he sentido. Por los forzados. Por los cuernos, ¿no? No, no. Espero que no. Ojalá que no. Oye, Ángeles, volvamos un poco a esa situación de Orconto. Me decías, parecíamos bichos raros para los que iban ayer. Te decía que habíamos esperado un fin de semana largo e hicimos un lienzo. enorme y lo pusimos a la entrada y decía, bienvenido a Orcón, el mejor manicomio con vista al mar. Qué buena. Y cobramos peaje a decir, señor. Y no era chiste. No era chiste. Era un manicomio con vista al mar porque yo vivía mucho tiempo en Orcón. Éramos todos locos. Pero una locura tan alegre y bonita. Positiva. Mira, yo creo que... ¿Cuál es la pregunta que tú dejaste en el aire? Ah, verdad, por favor, si está. ¿Verdad? Le dije una pregunta que era, a raíz de lo que dijo Denise, ¿vale la pena, valió la pena todo lo que fue el movimiento hippie el día de hoy? ¿Se lograron cosas? O como dice la canción de Jorge González, nunca se rompió el estancamiento. No, no, se lograron muchas cosas. Yo no sé. Para mí empecé haciendo yoga y terminé aprendiendo miles de cosas y llegué a hacer un camino de vida con todos esos estudios. Y creo que muchas otras personas, a través de la música, del arte, de la magia, creo que sí, iluminamos los costados de una oscura sociedad. Mira, yo también siento que valió la pena porque en aquella época teníamos dos caminos. O el guerrillerismo, ¿cierto? O el hipismo. Y yo elegí el tercer camino que era con todos los amigos siloístas que entrábamos al movimiento de Silo en aquella época. La búsqueda espiritual. Claro. Y de donde me siento muy regalado y muy contento de haber estado en ese cruce de camino. ¿Estás? Aunque cuando yo estaba en el conservatorio fue una pena grande porque un profesor que teníamos que... Me acuerdo de él y de los apellidos. Toro Garland. Lo desaparecieron. Nunca más ahí estuvimos de él. Y el Tata, un compañero que teníamos que salió volando para Europa. Creo que terminó en Italia casándose con una italiana muy chora. Pero, además, agregale a esto la canción del Chico Viergo, el café para Platón. ¿Cuántos platones salieron? ¿Cachai? Entonces fue una época, un cruce de caminos, pero valió la pena todo lo que sucedió, menos la toma del poder por los militares. Y a la derecha. Esto tiene una visión un poco disidente. Tú dices que a lo mejor las cosas no valieron tanto la pena. No, lo que pasa es que nosotros teníamos una vida más terrenal. O sea, trabajábamos para vivir, para comer. No, no digo que mis compañeros aquí... No, jamás. A Miguel lo adoro y a Ángeles, tú sabes que te adoro. A ti también, amor. Pero pienso que... Pienso que era... Estábamos casados con Carlos y teníamos que vivir realmente. Entonces tuvimos que tragarnos muchísimas cosas. Muchos malos ratos y todo, pero por lo menos teníamos trabajo en la música y podíamos vivir de eso. Pero yo viví también en Nueva York un tiempo y fui a todas las marchas contra todo, ¿me entendí? A los feministas que me sostén contra Anixo. Mira, todo, todas las marchas. Y sentí que allá también seguía la guerra de Vietnam y las cárceles se llenaban de jóvenes y todo. Cuando llegué a Chile y vivimos toda esa época tan fea, tan horrible, teníamos que trabajar, ¿no? Entonces teníamos que tragarnos un poco. ¿Alguna vez que entraron en el micro? No alcanzamos. No alcanzamos. ¿Y tú piñera? ¿Valió la pena la batalla? Yo no estoy totalmente en desacuerdo con esa canción. Yo creo que el espíritu hippie se mantiene totalmente vivo. Es más, yo pertenezco a una familia que se llama The Rainbow Family, la familia del Arco Iri, que son un grupo de hippies que son miles que nos juntamos una vez al año en diferentes lugares del mundo. La última vez fue en el Cusco, estuvimos en el lago Atitlán, en Guatemala, en Órego, estuvimos en Tahiti, en Bora Bora, hemos estado en Calmandú. Yo no falto a esas reuniones que son dos, tres semanas, donde se practica pura buena onda, mucho masaje, mucho misticismo. O sea que la cultura hippie se mantiene más viva que nunca. No ha muerto y nunca vamos a ir, porque es un espíritu joven, estamos a favor de los ecologistas, estamos a favor de la paz, del amor, estamos a favor de todo lo que es la buena vibra, compadre, que hace falta en este país. Pero Miguel, déjame rebatir una cosa, estoy haciendo la voz de no sé quién. Pero ahí hay que tener, hay que ver una realidad, esa era tu realidad, hay un factor económico para juntarse una vez al arco y vivir en la economía y todo. Pero si fuimos a tocar con Aguaturga y había miles ahí viéndonos, pero yo no fui gratis, tuve que ir pagando porque tenía que pagar cosas. Anda San Pedro de la cama. Escúchala de él, escúchala de él. Anda Chico de él, San Alfonso. Escúchala de él. Todavía hay muchos. Yo sé que es una forma de vida, si interiormente todos lo tenemos, es una generación. Es una generación. Yo también la tengo dentro de mí. Es la posición que tenemos, Urano, todos. Lo que pasa, claro, que la gente que tengo a mí alrededor, o la gente que nos vemos, que son muchas, muchas, tenemos muchos con Carlos. Pero, bueno, es difícil hacerles entrar en un momento así, son muy chiquititos los momentos, porque en realidad están sumidos en un mundo de tantas necesidades, sobre todo hoy en día. Eso es lo que va pagando la magia, 40 años. Y fíjate que eso es, de alguna manera yo creo que hay una especie de mano negra que maneja de tal forma la sociedad que va como apagando. Cada vez donde se ve un foco de luz, ¡fah! lo apaga, al tiro. Es como si hubiese un movimiento... El mercado, el mercado, todo el lucro. Jean-Philippe, la gracia es que nosotros tuvimos algo, intentamos algo, que es lo que tiene que hacer Jorge, lo que tiene que hacer todo. De hecho, yo adoro a Jorge también, ¿ah? Jorge González, ¿ah? González, sí. Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer? A lo mejor, no mucho, pero se intentó. Y yo creo que en el intento está la ilusión y está la vida. Y lo hicimos con nuestras propias vidas, porque nunca sucedió que nosotros viviéramos esto por un fin de semana o porque teníamos onda. No, nosotros somos todos personas que a los 18, 19 años fuimos tomando camino y ahora estamos todavía en ese camino. Y esto abrió también muchas perspectivas y muchas puertas a gente que tenía mucho más miedo, que tenía mucho más limitaciones y que a través o de la música o de la magia o del arte, lograron también encontrar caminos alternativos. Oye, yo no sé, Carlos, lo que pensó. Me lo ha hablado todo yo. No, está bien, no, no. Está bien, mi amor. Le viene diciendo eso. Que hable, Carlito. Que hable, Carlito. Que hable, Carlito. El maestro Carlito, el maestro Carlito Corral le habla con su guitarra. No, pero te veo que no se quede o si quede. Si no hablan, si no hablan. Ok. ¿Tenís mi trozo? Si te queda el problema, no hay problema. Sí, todo el. Bueno, como era la pregunta, si en realidad había, ¿valía la pena? Claro. Yo creo que hay que mirarlo en forma personal, no como una forma global. Porque somos diferentes gente que teníamos diferentes, antes de hacerse hippie veníamos de diferentes partes. Claro. Por ejemplo, a mí me costaba meterme en la música porque no tenía cómo conseguirme los discos, tenía que haberlos prestado. Claro. En cambio, de repente por otro lado, tenía en el que viajaba y los tenías más rápido. Afortunadamente, mi idea era vivir de la música. Y este movimiento me sirvió en lo que yo realmente quería musicalmente. La manera de expresarse. Así que a mí, te digo, para mí valió la pena haber vivido esa época, a lo mejor sin ser hippie, porque nunca he vivido en comunidad. ¿Te fijas? Una vez intentamos hasta que alguien empezó a tomar las guitarras de los otros y hasta ahí le dio la mano. La picaba, ¿verdad? Todos tomaban la mía y que era... Por eso decían. Bueno, pero es... Pero te digo, me sirvió también en la parte espiritual, en la parte de apreciar al ser humano, de ver a la mujer como un igual, no como para lo que se supone que muchos creen que está hecha la mujer. No, es un ser humano importante y uno tiene que aprender mucho de eso. Y eso te digo, me sirvió. Además, cuando ya te vienen los hijos, te das cuenta y dices, mira, lo que ya aprendí, la manera espiritual de ver, buscar en otras religiones, respuestas. O sea, me sirvió a mí como una gran pregunta donde encontré muchas respuestas o se me obligó espiritualmente a encontrar esa respuesta. Chiquillos, Agua Turbia, les quiero decir, Denise, yo sé que tú me pediste una canción, pero lo que pasa es que la gente en Twitter están todos pidiendo Heartbreaker. Y me gustaría ver la opción de si puede ser interpretada Heartbreaker para responder a aquella gente. Tocamos para Mark Farney, ahora último, que él vino. Se sorprendió mucho de encontrar en Chile. Sabía de nosotros en Brasil, pero me dio gusto, me dio mucho orgullo que él viera que en Chile hay cosas interesantes. Vamos a ser concentrados. Vamos, Carlitos, papurri, papá. Vamos, Carlitos, papá. But trying, 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 trying all the time, he's so hard to hear Heartbreaker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darle las gracias a todos los que nos han escrito por Willy, mañana lo estaremos acompañando con mucha gente que quiere tocar para él, queremos que sea una fiesta de amor. ¿Dónde? En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Plaza Ñuñoa. Y el domingo es el treceavo, encuentro en memoria de los artistas chilenos que yo tengo la dicha y sin humildad lo digo, lo creé. Y es para un show de todos los artistas chilenos para los que ya no están. Muchas gracias, gracias a Huaturbia Banda también que se ha aportado. Gracias a ustedes, chiquillos, de verdad, por traernos toda esta experiencia de cine de los sesenta, principios de los setenta. ¡Grande Huaturbia! ¡Grande Huaturbia! ¡Los mejores! Les quiero comentar que el invitado que viene a continuación, a los veinticinco años, pesaba 96 kilos, se fumaba tres cajetillas diarias y un día se fumó cuatro cajetillas sin convidarla a nadie. En ese momento dijo, tengo que empezar a correr. Bueno, resulta que corrió, 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 hasta que se convirtió en el Forest Gump chileno. Quiere correr todo el país, quiere partir en Bisbiri y terminar en Puerto Williams. ¿Por qué está haciendo todo esto? Veamos la nota y posteriormente nos saludamos. Era un gran fumador, me fumaba casi tres cajetillas diarias, pesaba casi 100 kilos, ahora peso 57 por ahí y me puse a correr para dejar de fumar. Y un minuto caminaba, un minuto trotada, un minuto caminaba, un minuto así, 15 minutos. Eso fue lo máximo que lograba hacer. Dejé de lado el dejar de fumar y ahora corría porque me gustaba correr. Al cabo de seis meses había bajado más de 25 kilos y ojo que yo no busqué bajar de peso, yo busqué dejar de fumar. Después te das cuenta que el ejercicio heroico genera, y todo el deporte genera endorfina, que es una droga finalmente, es adictivo. Entonces te empieza a pasar que en la mañana te levantas y quieres salir a correr. Entonces entré en el drama existencial, yo quiero dedicarme a esto, a correr, no quiero seguir trabajando en una oficina. Y un amigo me dice, oye pero dedícate a entrenar gente. Y dije, bueno, lo voy a intentar, y empecé con amigos. Empecé a entrenar amigos, gratis. Seguía trabajando, entrenar, y me di cuenta que la forma en que yo tenía de entrenar les funcionaba. Y les hacía bajar los tiempos y qué sé yo. Y hasta que decidí tomar la decisión, renunciar a mi trabajo, lo que yo hago es lo que más me gusta hacer, en la vida. Y yo creo que eso se nota. Y como eso se nota a mí me da bien. Y es que yo me enfoqué en un método de entrenamiento pensado para personas comunes y corrientes. Bueno, yo me empecé a entrenar con Matías desde julio. Así que yo he notado bastante, he mejorado mucho más mi cuerpo, está más ágil, puedo hacer muchas más cosas que antes no podía hacer. Yo de esta haya bajado como dos o tres estrellas. Y por eso es que la gente no deja de correr, y por eso es que la Maradona de Santiago la corrían 300 personas, y hoy día la corren 30.000. Correr distancias muy grandes y hacer cosas que nadie ha hecho. Eso es lo que me gusta hacer. Recorrer Chile es algo que se va a hacer sí o sí. Voy a partir en Bisbiri, el punto más lejano de Chile al norte, y voy a terminar en Puerto Williams, que es el punto más lejano del sur. Esto es un desafío que lo voy a terminar como sea. En dos, en tres, en cuatro, en seis meses, pero lo hago. Como me dijo un amigo, me dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Y yo le dije, porque nadie lo ha hecho. Un hombre de determinaciones, Matías Sanguita, está en Mentiras Verdaderas. El amor de Fones Camp chileno ya cayó sobre tu persona. Oye, Matías, para entender qué es lo que pasa ahora, vayámonos un poco al pasado. A los 25 años estabas empezando 96 kilos y te fumabas y hasta cuatro cajetillas diarias. Sí, no, tres. Me fumaba casi tres cajetillas, y llegó un punto en que dije, esto me va a matar, y qué tengo que hacer para dejar de fumar. Y dije, bueno, voy a hacer todo lo contrario, que es hacer ejercicio, deporte. Y encontré que correr, yo a todo esto no hacía nada de ejercicio. Encontré que correr era lo más simple, era lo más fácil. Lo más democrático, agarrabas tus zapatillas y salís corriendo. Exactamente, y funcionó súper bien. ¿Tenemos una foto, por favor, señor director, de la etapa primero? No quiero saber, medio vergonzosa, pero... Ahí está, métale pucho, métale pisa. Métale pisa, igual que negro veñera, métale piscora también. Ya, sí, ahí no estaba en mi máximo, pero es una foto que refleja el cambio súper bien. Oye, y en algún momento tu nana te dice, ¿sabe qué, don Matías, pásame un poco de plata porque le vas a hacer comida sana? Sí. Yo vivía solo, y claro, pasó que yo llegué a mi casa y estaba ahí, yo no la veía nunca, porque trabajaba, iba en el día, y pensé que se iba, de hecho, pensé que renunciaba. Y me dijo, no, ¿sabe qué, prefiero cocinarle porque yo veo que vengo una vez a la semana y hay ocho cajas de pisa? Entonces, claro, entonces entré en esta dinámica de pega, de carretear, de muchos cigarros, no sé qué, y hice un cambio en mi vida al 100%, y yo un poco suplí esta adicción del cigarrillo con el deporte, y me funcionó bien. Pero Matías, ¿pensaste en bajar de peso por una cuestión de salud, por estar mejor con las minurris en el carrete? No, 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 el peso fue secundario, yo partí corriendo por el cigarro. Ya, queréis dejar el pucho. Ahí estuvo. Y consecuencia de eso, sin buscarlo, empecé a bajar de peso. Ya. Como tenía que seguir corriendo, para no volver a fumar, bajé de peso muy rápido, de hecho, en seis meses, dos bajados entre 20 y 25 kilos, que es mucho. Ah, caramba. Sí, es mucho. Me tuve que comprar la ropa de nuevo, y entré en esta dinámica, ya estar corriendo a todo esto, aquí en Santiago, en Chile, no se corría nada. Olimpo, así, es que es como la productora más antigua, hacía Maldón de Santiago antes, y un par de carreras, pero no había mucho tampoco. O sea, estamos hablando de 15 años atrás, y un poquito más. Y un poquito más. Entonces, no había lo que hay ahora. No es como era... Y como este término, que está bien común, que no me gusta para no serlo tanto, pero para que se entienda, ¿te hacían bullying por correr o no? Sí, porque no es lo único que le pasaba, yo he escuchado a esta historia igual. ¿Pero qué te decían? No, te gritaban en la calle, y yo salía a correr súper temprano. Me pasó muchas veces que, por procuro, unos venían llegando, y yo iba saliendo a correr. Claro. Te gritaban cosas en la calle, pero era como muy normal, dentro de los que llevan sobre 15 años corriendo, sabían de lo que estaban hablando. O sea, era muy normal que te gritaran cosas en la calle, no entiendo mucho por qué. ¿Te tiraban piedras también? Sí, una vez, cerca del carro, estaba entrenando en la mañana, y me tiraron piedras de un auto. Es una cosa muy rara, pero... 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 De nuevo, no soy el único que le ha pasado. Matías, y partiste, te largaste a correr con tus zapatillas, y al principio no daba ahí una. No, nada, corría... ¿Cuánto corría yo al principio? No, corrí media cuadra, casi me morí, caminé, volví a correr, y usé una... usé la lógica, y hice lo que... lo que hay que hacer, que es correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar, primero 10 minutos, después 15, dos veces por semana, después 5 veces por semana, hasta que logré correr 40 minutos. Ya. 40 minutos, una hora. Y ahí me mantuve un buen tiempo, hasta que se me ocurrió correr mi primera maratón, que fue en la Maradón Costa Pacífico de Viña, corrí mi primera maratón, y me pasó que crucé la meta, y me di cuenta que tenía capacidad de seguir corriendo. Pero nunca fuiste al doctor a hacerte un chequeo, como anda la cuchara. Sí, la pega que tenía me mandaban al doctor, y la verdad es que siempre estuvo bien. No, nunca tuve mucho problema con eso. Pero espera, y entonces esto tiene un punto súper interesante, Matías, porque esta adicción al pucho, comienza a transformarse en una adicción a correr. Sí, claro. Suplí la adicción, porque a todo esto, y esto es para la gente que quiera dejar una adicción como el cigarrillo, hay que ir a un doctor, hay que tratarlo, porque... porque tú cortas la nicotina, que estás adicto, y tienes síndrome de abstinencia. Yo no suplí esta ansiedad corriendo. ¿Qué te pasó cuando dejaste el pucho? No, lo típico que le pasa a todo el mundo, mal genio, me costaba dormir, me costaba concentrarme, y luchar contra esto de querer volver a fumar, que es heavy. O sea, cualquier adicción, da lo mismo, es muy heavy esto de tratar de luchar contra el querer volver, porque además, en esa época, ahora está más difícil, pero mi círculo era 100% fumador. Claro. Entonces, además, donde fuera... Todos los estaban fumando. Todos, y se fumaban los restaurantes, y se fumaban todos lados. Entonces, era súper difícil además dejarlo. Pero corriendo, fue como la fórmula para poder cortarlo. Y eso está súper interesante, porque de partir corriendo media cuadra, cansarte y caminar, empezaste a correr todos los días, empezaste a superar tus marcas, de 40 minutos pasaste una hora, después empezaste a hacer maratones. ¿Cuándo empezaste a sentir que hubo un quiebre, y que ya podías correr mucho más? Con la maratón de viña, lo que te decía, porque me costó mucho prepararme, pero prepararse para una maratón es difícil. Significa harto sacrificio, significa dejar de lado a la familia, significa correr mucho los fines de semana. Entonces, corro la maratón, que es una gran prueba, la termino y digo... ¿De cuántos casos estamos hablando en una maratón? 42. 42 kilómetros. Eso es maratón. Ya. 21 media maratón, y las corridas son de 10 kilómetros, 8 kilómetros. Y ultramaratón, que es lo que me dediqué después, es cualquier distancia sobre 42. Entonces, corrí los 42, me sentí bien, y dije, voy a intentar una ultramaratón. Y de ahí me corrí un par de ultramaratones, y me di cuenta que era lo que me gustaba, que finalmente era correr distancias largas. De ahí me siento bien, la ultramaratón no se corre tan rápido, y siempre, nunca con el afán de competir, sino que con el afán de romper la inercia y superar tus propios límites. O sea, una ultra de 60, después una ultra maratón de 80 kilómetros, después de 96. Entonces, vais como escalando y llegando a un límite supuesto que no hay. ¿Por qué sientes tú que en Chile se puso tan de moda esto de ser runner, Matías, de que andan todos los compadres con su aparatito aquí, y el celular con la aplicación que te mide cuánto te va a ir corriendo? Porque es adictivo. Es 100% adictivo. ¿Pero y por qué tan de repente es adictivo? ¿Por qué no fue antes? Porque yo creo que la integración, bueno, internet creo que fue una gran ayuda y coincide mucho con las épocas. O sea, hoy día, antes, cuando yo partí corriendo, era muy difícil tener información de cómo correr, qué zapatillas, con plaza. Yo partí con short de algodón, aparte que no había nada, no había mucho... Casi corriendo a pata pelada. No había zapatillas tan específicas. Hoy día hay de todo, información hay mucha. Entonces, creo que es más fácil hoy día. Es más fácil encontrar información y engrupirse un poco con la información y decir, ya, lo voy a intentar. Y la gente se ha dado cuenta, además, de que el deporte en general, yo voy a hablar de correr, pero el deporte en general aporta mucho. O sea, todo es positivo. Por lo tanto, uno empieza a correr, se empieza a sentir mejor, empieza a bajar de peso, anda ahí con más energía en el día. O sea, creer que las personas que corren en la mañana y después se van a su oficina y están más cansados, es un error. Es todo lo contrario. O sea, estás con más energía en el día, estás más ágil, tenés menos peso corporal, o sea, es todo más. Entonces, se vuelve adictivo. Y yo creo que esto empezó a crecer y un amigo y un amigo y el primo y el hermano y empezaron a ver más corrida gracias a la gente que hace carrera y empezaron a ver más carrera y más carrera y más carrera y yo creo que se transformó en una moda que ya no creo que sea tan moda. Pero si correr es una adicción, ¿qué pasa contigo cuando no puedes correr pensando en una lesión? Lo que le pasa a toda la gente que corre, te falta la endofina. Ya, y eso te suplica también con algo. O sea, mira, generalmente la gente cuando se lesiona le dicen nada, al agua, para que hagáis deporte, porque si no, si no hay una abstinencia, nuevamente. O sea, de verdad que a mí me pasa con la gente que yo entreno cuando están lesionados, están achacados, venden todo negro, mal genio, y eso es la endorfinia. De las ultramaratones quiero pasar a un tema que me llamó particularmente la atención cuando estuve averiguando sobre tu historia, que guarda relación con el cumpleaños 40. Cuéntame qué hiciste ahí. Estaba corriendo una carrera que se llama Atacama Crossing, que es en el desierto, que es correr durante siete días 250 kilómetros por el desierto de Atacama y hay un día que se corren 80 kilómetros, que es un día bien solitario, porque ya quedan menos corriendo. Además, es muy raro correr con alguien al lado porque no hay mucha gente y una distancia muy larga es todo el día. Entonces, es bien solitario ese día. Y esto es en marzo. Y yo dije, chuta, en julio cumplo 40. Bueno, ¿y cómo lo celebro? Bueno, habrá que celebrarlo de alguna forma como me gusta, corriendo, pero ¿cómo lo hago? Entonces dije, bueno, una maratón diaria por 40 días. O sea, un maratón por cada año de día. Y nada, y como muchas cosas que hago en la vida, dije, me voy a lanzar. O sea, te mandaste 42 kilómetros 40 veces. Sí. Y entrené mucho y partí corriendo el primer... Hice un circuito de 21 kilómetros. ¿Ya? Hace lo doble en Santiago. Y todos los días a las 6 de la mañana, durante 40 días, partía desde el Baltus de Itacurí y me hacía una vuelta 21. O sea, dos vueltas de 21 en realidad. Y estuve corriendo 40 maratones. O sea, corrí 40 maratones durante 40 días y fue increíble. Oye, ¿por qué quieres correr por todo Chile? Matías, porque esto comenzaría el primero de enero, ¿no? Sí. O sea, mientras todos estemos en Metal Episcolita ahí en el año nuevo, jajá, que tengáis buen año, compadre, tú vas a estar con los chores cortos. Sí, exactamente. Se me ocurrió porque, bueno, como salía en el video, primero porque a nadie se le ocurrió y segundo porque este año dije, después de haber corrido las 40 maratones, me pasó que algo que no pensé que iba a pasar. Primero, todos los días alguien me acompañó. Llegaba gente que yo no conocía por Twitter, se sabían que yo partía desde el Valtú a las 6 de la mañana y la segunda vuelta a las 8 de la mañana. Y todos los días alguien me acompañó y me pasó que muchas veces llegó gente a decirme yo volví a correr o yo empecé a correr gracias a lo que vi que estabas haciendo. Entonces se me ocurrió ¿por qué no correr por todo Chile y con eso invitar a la gente a que haga deporte? Principalmente a correr porque es lo que yo hago, pero que hagan deporte. ¿Qué más motivante que el resto vea que una persona es capaz de atravesar el país completo corriendo invitándolos a correr? ¿Pero lo hay que hacer por estaciones, Matías? ¿Tenir lugares donde llegar? Voy a partir en Bisbiri que es el punto más alto de Chile y de ahí voy a tomar la ruta 5 y va a ser mi eje hasta Portomón. Voy a correr siempre por la ruta 5 en un sistema de doble turno. Es decir, en la mañana voy a correr 40 kilómetros, casi una maratona en la mañana y en la tarde voy a correr 40 kilómetros más. Hay un par de días que corro 100 y un par de días que corro 50 también que tiene que ver con el tema de enlaces ciudades. ¿Pero hay que correr con carpa? No, no, voy con una motorhome con un equipo de 6 personas que me va apoyando. Voy con un kinesiólogo, un doctor que me va a estar monitoreando desde Santiago, un equipo que me va a apoyar y voy a correr 40 kilómetros en la mañana, 40 kilómetros en la tarde y de esa forma ir avanzando hasta llegar a Santiago, Santiago voy a hacer, voy a agarrarme Papú, Maitencillo, Zapallar, Viña, enlazo a Santiago y de Santiago ruta 5 de nuevo hasta Puerto Montt, Castro completo, o sea, Ancud, Castro, Quellón, cruzo al continente y me voy por dentro hasta Punta Arenas, Tierra del Fuego y doy la vuelta a Puerto Williams. La idea es cubrir el Chile completo, o sea, correr efectivamente Chile completo. me propuse una meta de 60 días o 65 días en realidad, calculado, sacamos la cuenta con mapa con 65 días. ¿Puedes correr Chile entero en dos meses? Sí. Calculamos que si corro a razón de 80, 100 kilómetros diarios, logro hacerlo en 65 días sin que pase nada entre medio. o sea, no tengo, no tengo, no tengo que, si al día 65 estoy, no sé, estoy en Coyhai que no pasa nada, lo haré en 70, y si me pasa algo en el camino que escape a mis posibilidades, dejaré una marca, me recupero y vuelvo a donde, o sea, de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero la idea es cubrir el país completo, va a ser súper, como diría un publicista, va a ser en 360 grados, es decir, va a ser súper viral, muchas redes sociales, y va a ser muy palpable porque voy a ir por la carretera, o sea, la gente que va a ir de vacaciones, que va a tomar, me va a ver. Buenas, Matías. Claro, entonces la idea es invitarlos a que me acompañen, esto no es una carrera solitaria, esto no es correr solo, esto es que la gente que quiera, o sea, igual que por los cambios, va a ir corriendo y los que se suman, se suman. Se suman, en la distancia que quieran, me va a dar lo mismo, voy a pasar por 75 ciudades, la idea está hecha que yo entre a todas las ciudades, o sea, casi todas las ciudades. ¿Y te vas a dejar la barba grandote y toda la cuestión? Sí, no creo que te crezco mucho, pero es la idea. Matías, gracias por haber estado en este programa, que te vaya muy bien en este periplo, en esta aventura. Yo les quiero decir que ya se viene nuestro tribunal, tenemos los temas todos preparados ya, eso sí, nos vamos a una pausa comercial y volvemos corriendo en Mentira Verdad. Está con nosotros nuestro querido tribunal, ya están sentados, sacados Nelson Ávila, Nati Juena, Donalto, Duque, están juntos aquí esta noche y vamos a meternos de lleno en los temas que tenemos presupuestados, como por ejemplo, esta primera pregunta que dice, ¿deberían los violadores de derechos humanos cumplir condena en cárceles comunes? Esto es raíz del traslado de los 10 reos de penal Cordillera a Punta Peuco. Don Nelson Ávila, comienzo con usted. Del Hayat al Sheraton. Ya, ¿no le gustó el cambio? Cordillera, Punta Peuco. La verdad es que cuando la Cámara recorre las instalaciones de Punta Peuco en detalle, a cualquiera le violenta el hecho de que personas asociadas a delitos tan terribles de lesa humanidad, se les denomina, estén pagando sus culpas de un modo que resulta inaceptable para cualquier persona con un mínimo de conciencia. Don Aldo Duque, mire, yo quiero ser muy objetivo en el tema porque... ¿Está rico su café? Por favor, muéstrale la taza de Don Aldo Duque, ¿qué quiere ser objetivo? Yo quiero ser absolutamente objetivo en el tema. No quiero inducir a nadie confusión. Ahora ya. Yo pensé que estaba tomando cafecito. Bueno, quiero ser objetivo en el tema. No, más allá de broma, evidentemente que aquí... ¿O tiene un whisky de 40 años ahí? No sé. Claro. Este whisky de Don Daniel se llama. Ya. Un quinto a los moldos. Un quinto a los moldos, así es. Entonces, bueno, entonces, saludos. Saludos, Don Aldo Duque. ¿Qué le parece esto? ¿Los violadores de derechos humanos deberían cumplir condenas en cárceles comunes? No. A ver. Incuestionablemente la pregunta es obvia respuesta. Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda clase y tampoco tiene que haber reos de primera y segunda clase y menos condenados de primera y segunda clase. Para mí la pregunta es ¿qué se buscó y qué se persiguió por parte del presidente de la República? Ya. Y yo creo que aquí lo que buscó el presidente de la República es una inversión política que tiene dos patitas y muy cortitas. Primera patita, buscar un rédito político con miras a su reelección el año 2017 porque es un candidato a campaña y eso para mí es el suyo evidente. y segundo, enviar un mensaje a las fuerzas de la izquierda diciéndole por favor señores aquí hay un mensaje contundente una expresión clara de mi voluntad de simpatizarle para que no me sigan sacando los moluscos de la cesta. Entonces, ¿qué le está diciendo? Señor, yo me posiciono como un hombre decento, estadista para el 2017 y junto con eso le envío un mensaje y no me sigan molestando en la calle. Y va muy bien, el país estaba completamente de acuerdo hasta que la sangre dijo algo distinto porque la muerte de Odaliel Mena marcó un punto de inflexión. La familia militar que existe la familia militar y actúan homogéneamente corporativamente sin desconocer el pasado por cierto lamentable y horroroso de la dictadura militar pero nadie puede desconocer que el exército de Chile es y lo que lo hace poderoso y fuerte detrás de toda su historia es la capacidad de estar siempre unidos y homogéneos. ¿Pero usted dice que la muerte de Odaliel Mena es culpa de Sebastián Piñera? No. La muerte de Odaliel Mena marca un punto de inflexión en que hay una derecha dura, hay una derecha carcaria que siente que se ha traicionado a aquello que determinaron, permitieron y generaron la posibilidad de que Sebastián Piñera fuera presidente de la república. Esa derecha dura carcaria se siente traicionada y esa derecha dura nunca más va a usar por Sebastián Piñera. Tati Pina, hay dos tipos de ciudadanos en Chilo, ¿no? Claro que sí. Yo, ¿cómo sería ver a Miguel Krasnov en la PENI? Por ejemplo. O al Mamo Contreras en la PENI. ¿Es posible? Yo no sé si es posible, pero a mí me gustaría. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nelson tiene razón cuando ha mostrado imágenes de Punta Peuco. Eso no es una cárcel. Saltaba al lado. Eso no es una cárcel. Es otro pensionado nomás. Tiene, ¿verdad? Tiene menos verde, no es, no es los altos de la reina, no es Peñalolén, pero eso no es una cárcel. Tienen unos sillones pagados por todos nosotros. Maravillosos para recibir a sus visitas. También hay quincho, hay piscina, hay canchetén y todas esas cosas, ¿no? Así es. O sea, esos hombres asesinaron gente o mandaron asesinar gente porque todos nosotros estamos pagando esa cárcel, ese recinto de lujo. ¿Don Nelson Ávila usted cree plausible la idea de que puedan estos personajes estar en una cárcel como Santiago I, como la penitenciaría? Yo creo que ya no va a ser posible. Los primeros presidentes de la democracia sucumbieron al temor de la rebeldía de las instituciones armadas y sencillamente quisieron cumplir con la ley de alguna forma, pero al mismo tiempo haciéndolos sentir que no son presos comunes, sino especialmente personas que aún cuando cometieron delitos francamente repudiables, están amparados aún por las instituciones a las cuales pertenecen. y eso hasta hoy día se pone de manifiesto en situaciones como la que vivió la familia de don Reinaldo al revés al revés a la vez 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 allí forzosamente tuvieron que presentarse todos. Estuvo Cheire, estuvieron otros comandantes en jefe anteriores y en definitiva se mostraron, quisieron dar cuenta de que son solidarios. Esos presos por lo tanto no son nada de comunes y nunca lo volverán a ser al menos mientras exista esta institucionalidad que aún nos rige. Muy bien, vamos a pasar a otro tema para analizar con nuestro tribunal que guarda relación con la donación de órganos. ¿Tiene derecho el Estado a disponer de nuestros órganos Tatipena porque según esta nueva normativa cumpliendo los 18 años uno ya se transforma en donantes de órganos? Yo encuentro de cada uno el dueño de sus presas de donarlas o no donarlas. Ahora, sea una cosa que es súper complicada porque ahora el día de la noticia fue que ya no era necesario pagar ocho lucas en la notaría para decir que uno no es donante que va a costar 500 pesos nomás en la notaría. No importa lo que cueste uno puede declarar ser donante pero en el minuto de los que hubo la familia de uno puede decir sabe que no y listo y lo sería todo. O sea, al final nunca depende de la libertad de individuales. O sea, por supuesto que no puede depender de la familia salvo que el derecho a decir soy o no soy donante sea respetado siempre y hasta el final donde la familia no tenga palabra que decir. ¿Donaldo le gustaría a usted que Tati Pena le donara algo o no? Así es. Es que me lo como va a tomar. Por ahora. ¿Pero va a ser buen uso de mi donación? A esta altura de mi vida cada vez es lo más mal uso eso. Yo tengo que asumirlo. O no uso, digamos. O no uso. O no uso. Porque hay algunas partes que ya no están para la oración en mi casa. Yo creo que me las devolverían. Sí, yo creo. Exceso de uso. Exacto. Ya. Sagrando, chacarita. Ya no sagrando, ese es el problema, justamente. Pero bueno. ¿Qué le parece, Donaldo, esto de que se volvió el nombre el papel exacto en el cual uno tiene que ir a la notaría? Una escritura pública y que hoy día la Porta Suprema dijo que bastaba una decisión jurada. Ex declaración jurada. ¿Qué pasa por la notaría? Bueno, yo considero que esta ley está mal hecha. ¿Por qué? Es porque la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Usted, cuando muere, sigue siendo un ser humano? ¿Qué es lo que yace sobre la mesa de disección del tanatólogo? Un cuerpo. Un cuerpo o un ser humano. Un cuerpo. Un cuerpo. Para los que somos creyentes, un cuerpo solamente. Ya no es un ser humano. Para los no creyentes también. Para los no creyentes también. Solo existe un cuerpo. Para nosotros tenemos alma, para los que no son creyentes tiene razón. Es un cuerpo. Entonces, ¿el Estado qué dice? Yo dispongo por la ley de este cuerpo, que yo no soy un ser humano. Dispongo de sus partes y dispongo patrimonialmente de él. Digo, señor, esta parte va a ir a tal sujeto, tal furano, tal sudano. Voy a disponer por fin altruista. Pero está disponiendo. Está disponiendo como un bien. ¿Qué tipo de bien es entonces si el Estado subrogante o sea la voluntad del anterior dueño de ese cuerpo que era un hombre dice, yo soy el dueño ahora y yo dispongo de él? Primera pregunta, debemos cuestionarnos entonces qué entendemos por un cadáver para estos efectos. Segunda pregunta, cuando yo estoy vivo yo no puedo firmar un contrato porque es inmoral, la ley lo prohíbe para vender órganos. Pero cuando estoy muerto entonces el Estado dispone de mí. O sea, cuando estoy vivo no tengo derecho a disponer. Y ahora que estoy muerto me tratan como un bien y hago lo que quieren conmigo. hay una serie de definiciones que faltan en la ley. Es una ley hecha a la carrera mal hecha que va a traer problemas. Es problema para donación de órganos en Chile y en cualquier país que tiene este tipo de problemas pasa por la educación y no por la imposición. En España hay una altísima tasa de donaciones. ¿Por qué? Porque los españoles educaron más que impusieron y sin tener necesidad de una ley que impone las cosas los españoles voluntariamente donan los órganos. En Chile se dio a hacer lo mismo pero se hizo una ley mala que tiene este absurdo y ridículo tendencia que yo le acabo de poner. Oye y además es verdad que las personas que decidan no ser donantes quedan automáticamente en último lugar en la lista de pacientes probables de que les donen órganos? No, no, no. Eso no es efectivo. ¿Estás seguro? No, no, no. Lo leí hoy bien. Ha sido también una polémica. No, porque sería una discriminación absurda que es absolutamente inconstitucional. La pregunta de los reitores es inconcebible. Mientras tú estás viva no puedes disponer de tu cuerpo. Claro. Y cuando estás muerta entonces el Estado dispone de tu cuerpo. ¿En qué quedamos? Don Nelson hay algunos que argumentan el hecho de que igual está la oportunidad de poder ir a una notaría y por el precio fluctuante de 500 y 800 pesos firmar esta declaración jurada pero es un quilombo más como dicen los argentinos. Mira, de un polvo venimos y polvo cerramos. Por lo tanto a mí me parece extraordinariamente acertado el hecho de que todos seamos donadores de nuestros órganos al momento de partir. Eso habla de una sociedad solidaria y generosa y muchos van a tener la posibilidad de serlo ya cuando mueran porque no lo fueron en vida. Se resuelven muchos casos dramáticos con ese cuerpo que yace sin alma o sin razón. Entonces creo que ha sido una ley afortunada y las futuras generaciones van a sentir en carne propia lo que gana un país teniendo una legislación de estas características. Pero ojo que quiero complementar lo que decía Tati. Tengo acá un documento de la tercera del día de hoy en el cual hay una serie de puntos que son los cómo opera la norma que convierte a todo adulto en donante. En el punto 8 dice efecto negativo de ser donante perdón de no ser donante en caso de llegar a necesitar un trasplante el donante siempre tendrá preferencia por sobre quien optó por no ser donador. ¿Viste? ¿Viste? Eso significa a mi juicio que no hay una opinión eso es una norma absolutamente inconstitucional porque establece una discriminación arbitraria porque por un acto o voluntad un individuo decide no donar por religión por religión por convicción filosófica porque la decisión decide no donar su cuerpo y por eso entonces está en su ciudadano B en razón a la que decidió donarlo eso a mi juicio entonces estamos en presencia de una norma inconstitucional de la arte don Nelson ¿cómo se explica esto? es coherente desde el punto de vista de la visión que tuvo la persona que se negó a la donación de sus propios órganos si él se niega a los suyos entonces ha de estar de acuerdo que los demás tienen el pleno derecho también a hacer lo mismo por lo tanto él no podría ser beneficiado con una donación de la cual él se opuso respecto de sus propios órganos yo creo que es perfectamente coherente ¿ustedes aplican la ley del embudo en ese caso? llamémosla como sea por donde peca paga claro también sí tiene lógica lo que dice en él sí 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 como el epitafio de la solterona empedernida por fin polvo ¿donaldo? no todas las solteronas están privadas de aquello antes de saber empedernida empedernida recordamos que una solterona es una dama que ha tenido muchos años nuevos y ninguna noche buena qué machista es su comentario pero va a tener un entierro siguiendo un poco con la dinámica que presentaban acá en el polvo porque oiga donaldo tiene todo el sentido lo que dice don Nelson Aguila no lo tiene en mi juicio el distinguido amigo y fraterno pero por qué no lo tiene si yo no quiero participar entonces ¿por qué exijo participar después? ¿sabe por qué? porque cuando yo decido no participar y no donar mis órganos por ejemplo yo soy donante y soy donante por escrito yo fui a una notaría hace más de 24 años y soy donante pero entiendo que una persona por factores religiosos por factores filosóficos puede por decidir yo no voy a donar mis órganos entonces esa persona yo como sociedad la voy a condenar a muerte porque no quiso donar sus órganos y voy a privilegiar a otro que si no quiso hacer yo no puedo establecer ese tipo de discriminaciones como sociedad evidentemente no estoy hablando de un derecho privado estoy hablando de una norma prácticamente de derecho público la sociedad no puede establecer ese tipo de discriminaciones arbitrarias hay muchas personas hay miles de personas que no están dispuestas a donar sus órganos y entonces significa que las vamos a condenar a muerte en caso de requerir un trasplante por haber tomado esa decisión la sociedad no puede ni debe tomar ese tipo de decisiones o somos para todos o no es para nadie pero no puede establecer ese tipo de discriminaciones a mi juicio porque genera una torpe animadición hacia la norma debe ser para todos y lo que hay que hacer más que imponer reitero tenemos que convencernos de que la donación de órganos es una razón de carácter humanitario un imperativo moral de la sociedad buena yo soy donante pero no me atrevo a exponerle a otros mi forma de pensar está el otro punto que uno puede hasta escribir en el diario día quiere ser donante en la notaría poner una inserción en los diarios pero si estás en ese minuto que hay que tomar la decisión tu familia más cercana puede decir no donar tu órgano ¿de qué sirvió todo el deseo? así es la familia puede en ese mismo momento en el momento que el médico le pregunta si yo puedo tomar sus órganos la familia dice ¿sabe qué más? aunque haya dicho lo que haya dicho este caballero yo decido que no se donan los órganos claro y se acabó entonces se acabó y desde un punto de vista un poco más pedestre igual es una lata ir a la notaría o sea igual te están sometiendo a un ejercicio pasémonos al otro tema ¿por qué existen las notarías al duque? ¿por qué? ¿por qué son vitalicias? ¿por qué ganan tanta plata? ¿por qué las colas son eternas? ¿por qué? son odiosos ¿por qué no hay ningún notario que esté solo? pues no sin clientes siempre el taller es la notaría pero siempre a la hora que sea la notaría amigo mío es una reforma que urge hacer que Sebastián Piñera el presidente de la república prometió hacer hace mucho tiempo atrás y se le está sacando el tiempo y se le está sacando el tiempo pero ya hace seis meses así que el presidente se las pide y mande una reforma porque son prácticamente un monopolio de la fe pública se dice la fe pública no puede quedar enchecada al mercado dicen los notarios claro pero la salud sí todo lo más enchecada al mercado pero la fe pública no puede quedar enchecada al mercado no porque entonces me toca esto es un mercado claro y el niño Piñera sabrá yo no podemos agarrar en la puerta para que le diga a su hermano para que le pase el ratito sí o algo y de pasadita presidente reforma el tema de los conservadores no puede ser ese es el que viene raíz exactamente este caballero que la gente cree que el conservador viene raíz es una oficina no es un caballero que lleva mucho tiempo a interlado que es vitalicio y que se llena los bolsillos hasta decir basta es el funcionario mejor pagado yo quiero tener una notaría ¿qué hago? no debe ser vitalicio debe ser pero ¿cómo se hace para tener una notaría? yo quiero tener una notaría primero hay que ser abogado algo que nos toque ya otra cosita más oiga que se queja ahora donaldo una cosita poca ya ¿quién más? tiene que ser propuesto por la corte y no tiene que ser nombrado por el presidente el presidente se resuelve pero ¿qué le digo yo? ¿qué pasaría si en vez de tener notarios vitalicios fuera un cargo que se pudiera sirviendo periódicamente al igual que los conservadores que se cumplieron un determinado periodo como conservador y al cabo del tiempo viene otro y que se accediera para ser conservador o notario a través de la alta dirección pública es decir cualquiera pudiera acceder sería más limpio más transparente y mucho más económico para la sociedad vamos a pasar el próximo tema no, no, no aquí yo estoy en guerra contra los notarios vamos, vamos próximo, próximo próximo tema próximo tema para presentar el próximo tema necesito que pongan atención a las imágenes que vienen y en especial al Rictus de la modelo música de tensión por favor señor director tome asiento tome palco en su casa y preste atención a estas imágenes pero en especial al rostro de la chiquilla esta es una feria esta es la tierra de Putin exactamente en Rusia en la tierra de Putin tenemos ahí a la chiquilla que está demostrando cómo funciona la silla del orgasmo un gran avance tecnológico que puede solucionar muchos problemas y viene a suplir la ausencia de la pareja que ya no está funcionando y ahí la chiquilla está conectada ¿cuál es el término concreto chiquillo que se le pone a esa no te pongas nervioso ya es que esta imagen a mí la patia abierta me complica mucho ¿cómo se pone? adípodos a electrodos electrodos don Nelson ahora quiero partir con usted porque a usted le interesa en este tema mira yo me imaginaba que el tema de la tierra de Putin iba a salir a colación y entonces fíjate tú que me dediqué a clasificar los orgasmos ¡ah! ¡qué bonito ejercicio! uno el asmático geográfico aquí 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 el matemático más 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 el religioso ¡ay Dios! ¡ay Dios! Dios mío el suicida ¡me muero! ¡me muero! el homicida si para te mato te mato el profesora de inglés oh yes good good la negativa no no profesora sí eso por ahí vas bien la desinformada ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué me haces? y la clarividente lo siento venir ya casi viene lo veo lo veo muy bien muchas gracias por este ejercicio reflexivo de don Nelson Ávila Tati ¿le faltó alguno? qué sé yo pero chiquilla qué máquina la autogestión también funciona si no hay caballero al lado la pime o sea ya pues no jodas ¿usaría ella esa silla Tati? ¿y pa' qué? es como la silla del ginecólogo sí es como sí en realidad falta la parataje nomás donaldo Duque estos avances de la ciencia ¿qué le parecen a usted? mire lo que no me sorprende es que esto venga desde Rusia no le sorprende porque es que esto es como la poesía a ver cuando la tierra que generó lo siguiente cuando por la estepa siberiana entre orálicos montes sobre pasto seco como única musa surgió en aquellas tierras la paja rusa entonces entonces de aquellas tierras siendo seca se incendia de inmediato se incendia la espalda entonces no me extraña que pueda provenir de aquí el lugar yo me acuerdo cuando este era un programa serio que se hablaban de cosas que usted te puede que ahora es el tribunal de las sombras tenebrosas así es a la media a la media como los cuentos vamos a pasar al siguiente tema queridos amigos atención con esto este es maravilloso porque a donde lo tengo aquí debieran las fuerzas armadas de nuestro país usar huemules como material bélico esto a raíz del mismo Rusia que ocupó a delfines como instrumentos de guerra que hacían los delfines de repente pillaban a un buzo militar lo mataban se lo echaban al lomo no se hacían los delfines se lo echaban al lomo y lo llevaban a la costa a entregarlo a las fuerzas militares rusas que te parece que los delfines animales tan tiernos pero por cierto muy inteligentes se han utilizado con estos fines el hombre el ser humano es muy perverso no 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 se detiene ante nada a la hora de causar daño que te recurre a cualquier recurso valga la redundancia pobre delfines pobre delfines se supone que se supone que ellos han estado han sido entrenados un lote de ellos para participar activamente en rehabilitación de niños etc etc que lo usen como armas de guerra tenemos una imagen exclusiva del delfín armado cuidado con esto flipper en armas a ver ese no soy yo yo no puedo a mi me han hecho el delfín pero señor director doctor vamos ya vamos por favor ya no no funcionó ya perfecto ahí está ahí está mira un delfín comando no lo creo pero como utilizar un animalito tan tierno e inteligente en esas menesteres yo creo que pasó por photoshop es una y por otro lado yo creo que efectivamente las fuerzas armadas chilenas han utilizado huemules y de hecho ya hay varios presos en puntapeuco no le gustó y que se acaban de ir a puntapeuco oiga es válido donaldo ocupar animales con fines bélicos es que no es primera vez que se hace no en la armada norteamericana existió un programa consistente precisamente utilizar delfines y como se utilizaba se les avisonaba o se les abosaba a su lomo un visil o proyectil y se les orientaba a estos animalitos a dirigirse contra un buque enemigo cuando impactaba en el buque el proyectil estallaba y ellos volaban en pedazos junto con el buque enemigo un delfín kamikaze un delfín kamikaze se utilizó mucho el armado de Estados Unidos y tengo entendido que el programa todavía existe es decir no es primera vez que se usan estos animales con fines bélicos tenemos otra imagen de un delfín kamikaze por favor podemos verla ya esto no es cual programa que viene después eso yo estoy hablando de la proanimal y ustedes me tiran esa estupidez ahí si tenemos un delfín kamikaze ese no es de verdad el delfín si me están mintiendo no me están mintiendo eso es como un maniquí delfín como debería funcionar eso es una maqueta seguramente para demostrar pero portan una carga explosiva sobre su lomo es como decirlo una carga explosiva y al impactar contra el buque enemigo el delfín estallé en pedazos o sea es muy brutal pero si el delfín es tan inteligente ¿por qué no lo cuestionan? porque no es un delfín kamikaze sino casi casi además obediencia de vida ¿qué querés? claro ¿otra imagen de delfines por favor señor director? me es el delfín Pancho Villa Pancho Villa Pancho Villa con canana claro muy bien quiero decirle que lamentablemente el tiempo ya ha hecho lo suyo ¿qué hora es? ahora le tiro el vino ahora el vino no me tire el vino no me tire el vino pero lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos quiero agradecerle a Nelson Ávila Tati Pena Aldo Duque por estar nuevamente presentes en este tribunal de mentiras verdaderas se viene una nueva emisión de Así Somos nosotros nos despedimos se cierra el telón muchas gracias nos encontramos mañana